Dos importantes documentos elaborados por miembros del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, de la USAC, fueron recibidos por miembros de la Casa de la Cultura y autoridades municipales de esta ciudad de Escuintla. En uno de ellos se presenta una descripción del cementerio general y el otro, llamado Palmeras, Golondrinas y Monumentos, hace un recorrido histórico de esta importante ciudad. La historia del patrimonio arquitectónico de Escuintla, es decir, los edificios más importantes, un poquito la evolución de la ciudad y de su cementerio. Entonces, en esta publicación se incluyen edificios muy importantes de la ciudad, como su templo católico, que primero fue parroquia, después fue catedral, era sede de curato, después ahora es catedral, la gobernación, la municipalidad, en fin, los edificios que son más representativos y que son históricos dentro de la ciudad. Y se aprovechó para documentar también el cementerio con los panteones, llamados mausoleos, pero nosotros en Guatemala le decimos mausoleos, a los edificios colectivos, para generalmente familiares, pero también algunos mausoleos que sí existen en la necrópolis. Entonces, la idea es que los maestros y las personas interesadas en la cultura de su ciudad puedan tener información para compartirla con los más jóvenes, para que ellos valoren ese patrimonio, esa riqueza que tiene Escuintla, que es envidiable, es un lugar maravilloso, muchos de los propios escuincletos no lo conocen y entonces no lo valoran. La idea de esto es que lo conozcan y digan qué valioso es, lo voy a cuidar. Un importante documento para la cultura del Departamento de Escuintla. Bueno, muchas gracias, sí, como lo pudieron observar, hoy tuvimos la visita del doctor, un antropólogo, quien vino a entregarnos un material donde se recopila la historia de nuestro municipio y tiene mucha información muy valiosa que vamos a tratar nosotros de irla resumiendo y la poniendo de conocimiento de todos los escuintlecos. Creo que es un material muy importante y que todos como escuintlecos lo deberíamos de conocer. ¿En este documento podría haber los diferentes eventos que se están realizando de cultura, tanto en el Espíritu, como en el General de la Cultura? Pues así es, la verdad que viene a contribuir mucho con esa riqueza histórica que como municipio tenemos, es un trabajo reciente que acaban de hacer avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala y que a través de la gestión de la Casa de la Cultura pues hoy tenemos acceso al mismo y es importante y lo vamos a comenzar a dar a conocer para que los escuintlecos pues conozcamos nuestra historia, nuestra cultura y los lugares emblemáticos que tiene nuestro municipio, que tiene mucha riqueza histórica. Bueno, el tiraje es limitado, la Universidad de San Carlos tiene recursos específicos, entonces solo se hizo un tiraje limitado, entonces la Casa de la Cultura va a distribuir de acuerdo a los criterios de las personas que valoren el material impreso, pero tenemos una página de internet que se titula Revistas CC-USAC y allí se pueden encontrar los documentos digitales, puedan descargarlo, está a su completa disposición, lo pueden reproducir, manejar, de eso se trata de que la información sobre escuinta se difunda a la mayor cantidad posible de personas. No hay palabras para agradecer la gran oportunidad que tenemos de darle al pueblo de Escuintla una historia desde su inicio hasta la actualidad, ¿verdad? Porque Escuintla tiene lugares muy importantes, de mucha historia que se desconocen, pero afortunadamente por medio de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el doctor que vino hoy de Antropología a hacer entrega de este material, pues nosotros nos sentimos muy agradecidos y además algo bien importante es el apoyo de nuestras autoridades, como es el señor alcalde municipal, ¿verdad? Que también está muy interesado en restaurar muchas partes de la ciudad y nos dejaron un material físico y se va a dar, por la cantidad que no es mucha, como ustedes están dando cuenta, se le va a dar tal vez a cada director de establecimiento educativo de básico. Doctor, ¿qué recomendación le ha dado a las autoridades de Escuintla para preservar los puertos monumentos que existen todavía? Bueno, la verdad es que mucha de la destrucción del patrimonio se debe al desconocimiento. Pensamos que es una casa vieja, que es una construcción inservible, pero no es cierto. Si uno se pone a pensar cuál es el valor económico del antiguo Guatemala, es precisamente su patrimonio, ¿verdad? Las personas lo visitan, genera ingresos económicos, genera beneficios, precisamente porque tiene edificios antiguos. Eso no debe ser exclusivo del antiguo Guatemala o del centro histórico de la capital o del centro histórico de Quetzaltenango. Escuintla tiene cosas valiosas. Entonces, en la medida en que las autoridades conozcan el valor, van a poner empeño. Pero, para mí, lo más importante es que los jóvenes lo conozcan, porque son las futuras autoridades.